los más necesarios y usted dirá ah, es que yo soy así, yo soy calladito, funcione calladito, pero funcione ah, es que yo soy, funcione explosivo, pero funcione ¿sabe por qué? es que nos ha dado una situación, mire el verso 3 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo sean judíos o griegos, ¿sabe qué quiere decir eso? aquí en el cuerpo de Cristo, no hay diferencia étnica no hay diferencia racial, bendito el Señor aquí todos somos miembros útiles, no hay judío o griego eso quiere decir diferencias raciales, étnicas o culturales y gloria al Señor, bendito el Señor que tenemos que ir pensando nuestra iglesia hacia un mundo multicultural porque es nuestra realidad aquí llevo seis años tratando de decir good morning pero es la realidad aquí aquí no se trata si somos americanos o hispanos se trata de la iglesia de Jesucristo judíos o griegos eso habla de diferencias étnicas o culturales todos somos la iglesia del Señor pero en segundo lugar, sean judíos o griegos esclavos o libres eso habla de estatus de estatus social un estatus tenían los esclavos socialmente y otro estatus tenían los libres ¿sabe? que bueno, bendito el Señor que aquí, para que tú puedas funcionar no necesitas ser de high class no aquí no hay diferencias sociales aquí no se aplica la filosofía del mundo contemporáneo y como dice el bambuco de nuestra tierra aquí no es cuánto tienes, cuánto vales principio de la actual filosofía dice la canción amigo, cuánto tienes, cuánto vales no, 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 no aquí en la iglesia del Señor se quiere al rico se quiere al pobre se quiere al que tiene y al que no tiene no hay diferencias culturales pero ¿sabe qué? no solamente es cuestión de estatus aquí en la iglesia del Señor no hay títulos en la iglesia del Señor solo uno es el Señor solo uno es el Señor y si al pastor por alguna cosa le dicen pastor o reverendo déjame decirle lo que están describiendo es un oficio una función no un título porque ¿sabe qué dice el Señor? aquel que quiere ser el mayor aprenda a servir siendo el menor y si por gracia del Señor y solo por gracia del Señor y solo por la misericordia del Señor y después de muchas muchas cosas y mucha gente que me ayudó hoy solo por su gracia si como pastor pero eso no es un título eso es una función pero volviendo a la analogía son todos pastores son todos oídos son todos orejas no todos somos parte del mismo cuerpo y todos servimos y funcionamos de acuerdo a nuestra condición de miembros del cuerpo de Cristo si usted se va de aquí sintiendo que no está haciendo nada en el nombre del Señor pida de perdón al Señor si tenemos que pedirle al altar y pedirle perdón por nuestros pecados colectivos vamos a hacerlo porque ahora nos afectamos todos los unos a los otros hemos concluido la iglesia es el cuerpo de Cristo esa analogía nos enseñó que somos muchos miembros que todos somos diferentes con diferentes funciones pero el cuerpo es un solo cuerpo con una sola cabeza aprendimos que la funcionalidad aunque somos miembros no es individual la funcionalidad del cuerpo es sistérica nos afectamos todos todos los unos a los otros ahora y concluimos si la opción es afectarnos todos los unos a los otros mire el texto que entonces uno de los textos que mencioné al comienzo como concluimos nuestro sermón en esta mañana si todos nos afectamos de manera directa el apóstol Pablo escribe a los especios diciendo de la siguiente manera por su acción todo el cuerpo ejerce por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos escuchen según la actividad propia de cada miembro ¿por qué no lees lo lees como que tú otra vez escribes por su acción todo el cuerpo crece eso implica dinamismo todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro nos necesitamos nos afectamos somos el cuerpo de Cristo que el Señor nos ayude a entender esta dimensión de la iglesia para que cuando estemos hablando de compañerismo para que cuando estemos hablando de amistad podamos entender que antes que compañerismo y amistad somos el cuerpo de Cristo no es simplemente ser amigos es ser parte del cuerpo de Cristo inclinemos nuestro rostro en el cuerpo de Cristo en el cuerpo Gracias.